¡Wow! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y me he visto por fin La fuga de Logan. La fuga de Logan es un clásico de la ciencia ficción, es una película del año 1976 y si la veis, muchos diréis ¡Hostia, de aquí! Le dio a Michael Bay por hacer la isla, sí. Es de estas películas distópicas de las que te quedas tú como ¡Wow, chaval! No está mal, pero para mi gusto es una película que por desgracia ha envejecido bastante. No mal, pero hemos tenido películas distópicas que han superado con creces a la fuga de Logan. ¿De qué va la fuga de Logan? Pues estamos en un mundo distópico donde no puede nadie pasar de los 30 años. Tienen todos una piedrecita aquí de colores, no me acuerdo en qué mano, pero tienen una piedrecita de colores que cuando llega a los 30 pues empieza a parpadear. Y tienen dos opciones. O dar por sentado que tienes que renovarte y te llevan a un sitio circular donde empiezas a flotar y de repente pues como que te desvaneces en una pequeña explosión o decides decir ¡Fuck the society! Me pido de aquí. Y en ese caso pues van a llamar a los vigilantes y te van a ir a por ti y te van a matar. Y ahí está nuestro protagonista que es Logan. Logan es un tío que le encanta su trabajo, le encanta matar gente, disfruta de una sonrisa de oreja a oreja y le encanta. ¡Ay qué mono! ¡Cicópata! Pero bueno, la cosa es que un día le ofrecen una misión que es hacerse pasar por un tío que está a punto de pasar su edad para poder llegar a un sitio que muchos fugitivos llaman el santuario. O sea, básicamente es un puto infiltrado. Y conoce a una chica que es Jenny Agutter en este caso. Bueno, que no lo he dicho, nuestra prota es Michael... Michael, me cago en la puta, se me ha olvidado el nombre. Michael York, como el jamón. Y este es nuestro protagonista. Y el villano es su compañero que es Richard Jordan, que hace un muy buen papel. Y en este caso también Michael York. Bueno, aquí todos los actores están bien. Y digamos que nuestro personaje acaba siendo acosado por su mejor amigo que, claro, no está informado de la misión y le persigue. Y es una película de persecución y cómo salen de ese mundo para llegar a lo que hay fuera de esa ciudad del futuro. Que eso es el siglo, de hecho, el siglo XXIII. Y no os voy a contar nada más porque quiero que descubráis lo que hay después. Sin embargo, no os recomiendo que os veáis el tráiler porque te cuentan absolutamente todo. En esa época les daba todo igual. Es que salen escenas del final, del primer, del segundo, del tercer acto, te resumen toda la película. O sea, bravo por los que montaban los tráilers. Yo lo vi después, porque quería reírme de lo que encontraba. Y no os veáis el tráiler de La fuga de Logan. Leeros sinopsis y críticas, pero no os veáis el tráiler. Os destripa toda la puta película. Para mí esta película me gustan mucho algunos diseños, cosas de efectos especiales y demás, mate paintings. Pero es que también es una película que ahora tú la ves y que estás acostumbrado a los efectos 3D y digital y notas las maquetas, notas los mate paintings a veces, notas los efectos especiales. Y joder, canta un poquitín la traviata. Y espera que me voy a enderezar un poquito. Ay. Y canta un poquitín la traviata. Y bueno, es que eso, de todas maneras, no me sacó la de la película. Pensé, bueno, a ver, es normal, estoy viendo una película de los años 70, los mate paintings son brutales, me gustan, me gustan los mate paintings. Que es lo mejor de la película, de hecho, de los efectos especiales. Las maquetas se cantean muchísimo y algunos escenarios también de cartón-piedra, pero bueno. Lo mejor de esta película también, bueno, pues, la banda sonora y el mensaje que te transmite. Pero lo malo es el ritmo. Una vez salen de la ciudad, la película va súper lenta. Las conversaciones eran eternas. Y había momentos en que decía, pero, 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 ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuarenta minutos todavía? ¡Guau, chaval! Es jodidamente lenta. La mitad del segundo acto y el tercer acto son jodidamente lentos. Pero, pero luego una cosa que me sorprendió muchísimo de esta película son los agujeros de guión. Los agujeros de guión que tienen. Porque es que en ningún momento te explican por qué se crea esta sociedad. Simplemente es así porque si es una sociedad distópica donde todo el mundo tiene que... Yo supongo que es por la sobrepopulación, para que no haya superpoblación. No sé si lo he dicho bien. Que a partir de los 30, pues, buf, te renueven y nunca más se supo de ti. Y obviamente, obviamente, si tú tienes dos dedos de frente, sabes que no es que te renueven, es que te asesinan. Directamente, no es un spoiler. Es que tú lo ves y das por sentado eso cuando ves eso. Y es en plan, estos no se renuevan. Estos no van a volver. Directamente. Pero es que te parabas a pensar en eso. O sea, por ejemplo, ellos se llaman nombre y número. Por ejemplo, él es Logan 6. O sea, ha habido cinco Logans antes de ellos. O sea, cinco generaciones de Logan. Y han tenido hijos. Tienen hijos, pero los hijos los crían aparte y los meten después en la sociedad. Y luego les ves y es en plan, pero ¿qué hacen estos? O sea, vale, están los vigilantes, pero ¿el resto de gente? Decidme si me equivoco o si me olvido de algo en la caja de comentarios, pero para mi gusto. No te explicaban en ningún momento qué hacía el resto del mundo en esa sociedad. Porque para mi gusto solo iban vestidos y andando por ahí. No hacen absolutamente nada. Lo único que sabía era que los vigilantes estos lo único que hacen es follar. Y tener la vida padre cuando no matan a gente. Pero el resto, o sea, ¿qué sostiene esta puta sociedad? O sea, porque yo no veo a nadie trabajar más que a los vigilantes que hacen el resto purular. No hacen nada. ¿Qué sostiene esta sociedad? Menuda distopía de mierda. Eso es lo que más me fastidiaba. Es en plan, ¿qué hace el resto de la población más que andar en círculos y ver cómo se cargan a otros? Nada más. Eso es lo que más me... ¿Qué the fuck is going on? Pero bueno. Si os gusta el cine clásico de ciencia ficción, darle una oportunidad a la fuga de Logan. Porque luego encima podréis ver en plan, qué cabrón el Michael Bay porque ha cogido esto, esto, esto y esto de la isla. Y también es... Perdón, ha cogido esto y esto para hacer la isla. Y luego también ha cogido detallicos de 1964, de un montón de pelis distópicas. Pero oye, la fuga de Logan, yo me alegro de haberla visto porque... Porque si te gusta el cine de ciencia ficción no puedes pasar de ver la fuga de Logan. Luego hicieron serie, pero no sé qué tal estará porque no me llama mucho la atención, la verdad. A no ser que me cuenten la misma historia. O sea, si me cuentan la misma historia sí que ya no me va a patecer ninguna verla otra vez. Además, en aquella época ya no ponían tanto presupuesto como en las películas. No es como ahora, pero bueno. ¿Qué os pareció a vosotros la fuga de Logan? ¿Os apetece ahora verla? Y decídmelo después de verla en la caja de la pete. Cuando la veáis, me escribís y me decís que os ha aparecido. Y bueno, te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Suscríbete a mi canal que tengo muchas más cosas por ahí. Y tú eres pa' maíz de la bolsa y todos los vídeos aquí. Y hay una peli por ahí metida. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Crítica a lo que vaya surgiendo. ¡Alegro!